Bienvenidos a Con la piel de gallina. Uno de los programas musicales de Déjate de Historias Televisión, porque aquí en Déjate de Historias nos gusta la buena música. El artista que tenemos hoy ha sido pionero youtuber en Canarias. Sus vídeos han llegado a alcanzar los 5 millones de visitas y no solo es cantante, sino también es humorista. Y es que hoy nos pone la piel de gallina Rudy Ruimán. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué tal? Acabas de aterrizar, ¿no? De Canarias. Pues sí, acabas de aterrizar con proyectos nuevos, muy contentos, con mucha ilusión y siempre con energía positiva. Y gracias a ustedes también por haberme invitado, que la verdad que es muy, muy buen rollo. Gracias a ti, porque es un honor de verdad tenerte. Bueno, y Rudy, ¿cómo surge todo esto del humor? Pues mira, yo creo, y cuando la gente me pregunta, siempre digo lo mismo, ¿no? Que es como de pequeño, con tus amigos, te divertías y hacías cosas, pues yo las subía a las redes sociales. En 2005 empezó el YouTube y yo empecé a subir cosas a las redes sociales en 2006. Y bueno, allí en Canarias, influencer pionero en las redes, en aquella época en la que todo el mundo, pues, se reía un poquito, ah, y el friki este, y el friki este. Y ahora mismo esas personas que me llamaban friki, pues esos son los mismos que ahora mismo no paran de subir vídeos a las redes sociales. O sea, que la verdad que estoy muy contento porque tengo una trayectoria que, bueno, que creo que me lo he currado. Los seguidores siempre han estado ahí apoyándome. Y la verdad que, bueno, cada vez cositas más nuevas, más proyectos y, bueno, ahí está. Porque tus vídeos han llegado a, bueno, a tener 5 millones de visitas, algunos de ellos. Sí, este mismo es un homenaje a todos mis seguidores. Hace ya tiempo que lo hice. Una parodia de Marta Sánchez. Uno de los muy famosos también, el de Colgando en tus manos. Marta Sánchez y Carlos Baute, que superó en visitas al original en su momento. Y la verdad que muy contento porque Carlos Baute siempre ha hablado bien de nosotros. De hecho, la canción y el videoclip de ellos salió en las noticias gracias al nuestro. Y la verdad que se me conoce mucho por las parodias en Canarias. Y, bueno, ahora en definitiva con un montón de proyectos que estoy metido y con mucha ilusión, ¿no? Vídeos de humor de cámaras ocultas, parodias y ahí seguimos con todo, ¿no? Ahora vamos a ver alguno. Rudy, aquí tengo 3 tarjetas, ¿vale? Que son salud, amor y dinero, ¿vale? Para que elijas una de ellas. ¿Con cuál te quedas? Vale. A ver, pónmelas así que las quiero... Salud, dinero y amor. Hombre, no cabe duda que me quedo con salud. ¿Con la salud? Es una pregunta, ¿vale? Es una pregunta, sí. Luego tú elegí a otra. Es que todo el mundo elige salud. Ya, vale, vale. No, venga, si quieres salud. Vale. Además, es que me viene muy bien porque yo he visto un vídeo tuyo que tiene mucha relación. ¿Cuál es lo más loco, lo más arriesgado que has hecho y si alguna vez has puesto en riesgo tu salud? Bueno, una de las cosas más arriesgadas que he hecho, pero sí es verdad que he tenido la suerte y siempre he hecho los vídeos de humor, creo, sanos. Y es una vez que, bueno, era como si me hubiera escapado de la policía. Me puse unas esposas y, bueno, fingía como que me había escapado de la comisaría o de un coche de policía, ¿no? Y pasó en ese momento la furgona a la policía nacional y yo pasé por un paso peatón como que me estaba escapando y tal y se bajaron todas las policías pues a cogerme y demás. Y da gracias que uno de los policías nacionales me conocía de los vídeos y me dijo, bueno, tú eres el de los vídeos, ¿no? Y yo, sí, sí, disculpe y tal. Y dice, ay, madre, de las que te acabas de escapar y tal. Y cayeron en la broma y tal y, bueno, ese fue uno así de los más... que me ha arriesgado, pero sí es verdad que con humor, siempre, bueno, tú podías haber seguido con la broma, sales corriendo, pero yo creo que hay unos límites y cuando ves que ya caen en la broma pues ahí ya tienes que parar y, bueno, la verdad que se lo tomaron con humor. De hecho, me los he visto aquí en Madrid. Dice, yo soy el que te cogió una vez. Y digo, bueno, la verdad que muy contento porque toda la gente a la que le he hecho broma se lo han tomado con mucho humor y estoy muy contento por ello. Pues ahora te voy a dar el nombre de varios compañeros para que les puntúes. Te voy a dejar una tablet. Aquí tienes números del 0 al 10, ¿vale? Y te voy a decir el nombre de cada uno de ellos y tú les pones nota y lo enseñas a esta cámara, ¿vale? Los Morancos. 9. ¿Qué nota le damos? Un 9. Pincha el 9. Ah, pincha un 9, vale. Y damos la vuelta a la tablet. Ahí. Ah, vale. Pues los Morancos. Les ponemos un 9 a Marta Sánchez. ¿Qué nota le ponemos? Busca a... A Marta Sánchez. Siempre ha sido, vamos, siempre ha sido súper seguidora de ella. Le vamos a poner un 9 también. ¿Un 9? Pues mostramos el nuevo a cámara. Un 9 también. A Cruz y Raya. Uf, Cruz y Raya. Los quiero un montón. También creo que eres muy fan, ¿no? Muy fan de ellos, sí, sí, sí. Cruz y Raya, un 9 también. Un 9. Ole. Y a Beyoncé. Y a Beyoncé. Hombre, que es que tú me estás dando todo a lo que él ha hecho parodias, ¿eh? Anda, pin, pon un 9 también. Un 9. Que salimos, bueno, también en otros programas nacionales también importantes, ¿verdad? Vale, ¿quién más? Has hecho parodia de Beyoncé, pero también has hecho parodia del vídeo de Colgando en Tus Manos. Es verdad. Pues, Rudy, yo quiero ver ese vídeo. Cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de colgar este vídeo y subir este vídeo? Pues mira, con mi antiguo compañero, mi tocayo Riman, la verdad que decidimos entre los dos hacer esta parodia, un día de fin de año. La verdad que nosotros teníamos el tiempo justo porque teníamos que cenar con la familia y, bueno, fue a coger una peluca. Un 31 de diciembre. Un 31 de diciembre, sí. 31 de diciembre del 2008, si no recuerdo mal. Y, bueno, fue a coger, comprar una peluca, ponernos ahí dentro de mi coche, bueno, que ahí ya me estoy bien. Pero está el vídeo preparado. Ahí, ahí. Ahora nos cuentas, vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Y, bueno, vamos a ver el vídeo. ¡Suscríbete! Más de mi puño y letra Te envío canciones De 4.40 Te envío las fotos Cenando en Marbella Y cuando estuvimos Por Venezuela Y así me recuerdes Y tengas presente Que mi corazón Está colgando en tus manos Cuida Madre mía, Rudy, es que yo me acuerdo De haber visto este vídeo en casa Bueno, en el móvil y tal Y habéis llegado con este creo que a 5 millones De visitas, ¿no? Sí, este ha pasado ya las 5 millones de reproducciones Y tengo aún más Que rebasan los 12 millones, 13 millones Y 14 millones de reproducciones, de parodia Este lo hiciste con tu compañero Ruimán También, ¿no? Sí, mi tocayo Ruimán, somos los dos Ruimán, nombres guanches De allí, de la isla de Tenerife Y ahora has decidido hacer humor y música en solitario Sí, hace tiempo que ya Los dos tenemos caminos diferentes Él quiso estar más tranquilo y desconectar durante un tiempo Yo tuve que seguir adelante y la verdad que las cosas a los dos nos van genial Cada uno en su... Porque él también se dedica al humor Ahora él después de un año se conectó otra vez Y está haciendo también cositas de humor Sigue para adelante, él es una persona muy inteligente Y la verdad que, bueno, yo ahora me estoy dedicando también Con temas musicales más serios Colaboraciones Una de las últimas fue con un artista también rusa Que pronto verá la luz Canciones muy marchosas que le están gustando a mucha gente Sigo con el humor Estoy ahora también de director en Aborigen Race Una prueba deportiva que promociona la historia y la cultura de Canarias A través del deporte Con un grupito de baile Que si me permite se llama Canary Dance Connection Que es el primer grupo de baile que se forma en Canarias Para The Saffel y damos talleres Y bueno, con un montón de proyectos La verdad que, bueno, muy contento Porque me va genial Estoy haciendo un montón de acciones de turismo Para mi tierra, para las Islas Canarias Y bueno, aquí estoy para adelante Siempre haciendo un montón de cositas, ¿no? Pues ahora vamos a ver qué tal andas de oído Porque nuestro compañero y colaborador Angel Santana nos ha preparado un vídeo A ver si adivinas la canción Hola, soy Angel Santana Y tengo una canción Que en esta época me pone la piel de gallina ¿Crees que la adivinas? Hombre, yo sé cuál es Pero es que, o sea, no me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre Además, la hemos bailado en la discoteca ¿La puedes cantar? No, no me acuerdo exactamente cómo era Pero me acuerdo que la ha bailado Dame una pista, una pista, por favor No te la sabes No me la sé, no me la sé Estás haciendo aquí el lío No te la sabes No me la sé, no me la sé Es la de vamos pa' la playa Ay, coño Vamos pa' la playa Ve tú Encima yo que vengo de Canarias, ¿eh? Además es que siempre Llevas a Canarias por Montera Siempre estás promocionando Canarias Siempre, la verdad que muy contento Te digo, desde el 2006 Influencer pionero en las islas Sigo siendo el humorista Con más reproducciones totales en Canarias Y bueno, la verdad que contento Porque también nos ha Bueno, me han reconocido También con el gobierno de Canarias Los cabildos y ayuntamientos Pues todo el trabajo que hemos realizado Pues promocionando nuestra tierra, ¿no? A través del humor y sacando muchos paisajes Y sobre todo temas musicales Que van muy enfocados A la historia de Canarias también Y a todos nuestros paisajes, ¿no? ¿Sabes dónde te veo yo, Rudy? En tu cara me suena Joder, me encantaría, ¿eh? Me encantaría La verdad que me encantaría ir Me encantaría ir Lo que pasa que me imagino Que ahí va más gente Muy, muy, muy conocida Oye, que tú eres muy conocido La verdad que, bueno Hay una trayectoria De más de tres añitos Ahí estamos ahí Con bastantes reproducciones Pero me encantaría ¿Con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que hablar? Mira, ¿sabes una cosa? Estamos preparando una canción Y cada invitado que viene Nos escribe una frase ¿Vale? La última ha sido De Nia de la Rubia Que dice Si estuvieras junto a mí La vida tendría sentido Entonces, tiene diez segundos Para escribir la siguiente frase Solo diez segundos, Rudy Vale, vale ¿Cómo, cómo? Perdón, repite Si estuvieras junto a mí La vida tendría sentido Tiene que ser algo Que más o menos encaje Vale Pues esto tengo que escribir Otra frase, ¿no? Claro Y nos firmas Ahora después Vamos a ver también Una de las actuaciones De los videoclips De Rudy Ruiman Que creo que tiene algo Que ver también Con el verano Está escribiendo Siempre Leo de nuevo Si estuvieras junto a mí La vida tendría sentido Y Rudy dice Siempre que estés Siempre que estemos sonriendo Vale Pues siempre que estemos sonriendo Ahora sí, Rudy ¿Te parece si vemos Ese videoclip del verano? Ay, qué bueno Venga, para adelante Alante Party ya empezó Y el DJ Ready, ready Let's go I wanna see you, buddy Let's go, baby Dale Dostad de music, no Dostad de music, no No, no Y el verano llegó Oh, oh Y todo el mundo Se prendió en falla Dale, ponte tu bañador Y cógete la toalla Y el es dorada Bailando en la playa Y como decía Tiene la grúa Azúcar Esto hasta que estalla DJ, dale, súbelo Y en la fiesta se reventó Everybody, mami, que slow Ella lo baja con sabrosura Y lo sube lento y slow Donando se fue Cuando me vio en la disco bailando Y con mi fondo bien duro Todo el mundo subiendo la mano en lo oscuro Mujeres Leándole Los hombres Leándole Latinos Leándole Y gózalo Mujeres Leándole Los hombres Leándole Horario Leándole Y gózalo Y el verano llegó Oh, oh Y todo el mundo Se prendió en falla Dale, ponte tu bañador Y cógete la toalla Y en el es dorada Bailando en la playa Y como decía Tiene la grúa Azúcar Esto hasta que estalla 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3 Dale baby Puevelo como es 1, 2, 3 Pues Rudy, yo creo que tu videoclip Podría estar en nuestro top 5 de videoclip Porque tenemos un top 5 de videoclip Ay, qué guapo ¿Quieres verlo? Sí, me encantaría, de verdad Venga, vamos a verlo Venga 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 Ha vuelto a escapar, ni tú ni yo Hemos querido estar en esta situación Quiero encontrar toda la verdad y la verdad Ha vuelto a escapar, ni tú ni yo La hemos visto al llegar a esta situación Después de ti hago el cielo Que arrasan el dolor que no se da Para sentir que es mío el tiempo Cerrar los puños y gritar Hoy me voy de tu mundo Pensaré solo en mí Hemos visto en este Top 5 de videoclip a José Córdoba, Gremio DC, JG, Elena Bella y Rudy Si tú quieres estar en nuestro Top 5 de videoclip Pues solo tienes que enviarnos un correo electrónico a tracia arroba tracia punto tv Lo voy a enviar ya Envíalo, envíalo tracia arroba tracia punto tv Para estar en esta lista Top 5 de videoclip Rudy, acabo de acordarme Que hicisteis una broma Al propio expresidente del gobierno Mayano Rajoy Sí, la verdad y se lo tomó bien Pero cómo fue, cuéntanos La verdad que nosotros hicimos Aparte de la parte que hicimos Que se lo tomó bien Nosotros también lo vimos en Gran Canaria En un hotel y nada, nos sacamos un selfie Y grabamos un video Además contestó muy bien Él es muy rápido para contestar Y la verdad que bueno Una risa que nos echamos ahí En un momentito Y hasta una señora Él es el mejor y tal Él es el mejor Y nada, la verdad que Muy contento de que todo el mundo Se porte bien con las parodias Y con las bromas que hacemos Porque yo creo que Que en eso radica Lo sano, ¿no? En todos los reinos de nosotros mismos Que Mayano Rajoy Tiene muy buen humor, ¿no? La verdad que sí Que se lo ha tomado bastante bien No ha habido problema De hecho, ese video es la parodia oficial Del Gangnam Style Que es el video más visto En la época del YouTube en el mundo Y la parodia oficial en España Es la nuestra en el Parostoy Que es la de Rajoy Damuncur Y eso es como el tercer video Más visto en la década del YouTube en España Wow, qué bueno Eso salió, vamos, por todas las... Lo que decía antes de la salud Es que yo he visto una broma vuestra Haciendo parapente O sea, pero cómo se me ocurre eso Eso sí que pone la piel de gallina Es verdad, bueno Yo me dedico a... Soy influencer de las redes sociales Soy influencer pionero de las islas Pero es que aparte Me dedico al marketing, ¿no? Y sí, es verdad que Muchas empresas Contactan conmigo Para hacerle un montón de acciones Y bueno Una de ellas fue esa también Colaboraciones También que suelo hacer Y nos tiramos en parapente Y le cantamos la canción esa Y haciendo así Imagínate Tirándonos ahí En Tenerife Con un paisaje maravilloso Y la verdad que muy contento La verdad que de aquí Dale las gracias A todos los seguidores Que siempre están apoyando A toda la gente Que se toma con humor todo Porque eso radica el éxito Tomarnos nosotros mismos Siempre con humor todo, ¿no? Pues sí, Rudy El humor es muy importante No sé si quieres Que hemos estado anunciando Tus redes sociales También en rótulos Y si quieres alguna cosa Que tengas aquí pendiente ¿Algún proyecto nuevo Que quieras anunciar Para toda nuestra experiencia? Pues tengo varios temitas nuevos Colaboraciones con una artista rusa Bastante conocida Que se llama Afrodita Que pronto verá la luz Es la primera colaboración Que se hace de un artista De España Con una artista rusa Y la verdad que es un tema Muy movidito Dos temas musicales más Que he grabado recientemente Aquí en Madrid Con Rommel Un productor bastante conocido También con Jake Jake Williams Que es también de Fuerteventura Y nada Más proyectos que tengo Más flasmus Que tengo también por hacer El primer flasmus Que se hizo Debajo del agua Lo hice yo En la Isla del Hierro Que es como el videoclip Del verano Que también la verdad Que fue un videoclip Bastante bonito Con mucha colaboración También de los gerreños Y muchísimos más proyectos Con Canary Dance Connection Con Aborigen Race Y con más cositas La verdad que Yo si me dejas desarrollarme Yo me expando aquí Y me vuelvo loco Seguiremos ahí A través de todas las redes A través de todos tus vídeos De todas tus canciones De todos tus singles Porque Jorge no paras La verdad que me encanta Estar activo Y me gusta transmitirle A todo el mundo Que saque sus virtudes Y que adelante con todo Que sean luchadores Y que nada Que todo les va a salir bien Siempre y cuando Estén perseverando Y haciendo las cosas Que les guste Pues Rudy Estamos terminando Pero yo quiero saber Antes de terminar ¿Qué te pone la piel de gallina? Yo Vale ¿Qué me pone la piel de gallina? Es que hay muchas cosas Yo soy una persona Muy Que se me ven ir de lejos Soy una persona muy Emocional Muy La verdad que No sé qué decirte ahora mismo Es que Me emocionan tantas cosas En la vida Mira Cantar con mi madre Me pone la piel de gallina Mi madre era cantante De pequeñito Cantaba con ella Y bueno Esas cosas La verdad que yo le debo Todo a mi madre El estar aquí Porque siempre me ha apoyado Y pensar en eso En que mi madre Siempre ha estado ahí Apoyándome En que los seguidores Siempre me apoyan Con mensajes positivos También eso me pone La piel de gallina Pensar en mi abuela Que desde el cielo Siempre me está ayudando También me pone La piel de gallina Luchar por mi hija También me pone La piel de gallina Esas emociones también Luchar por una igualdad real Entre mujeres y hombres Y por todo en general Y bueno Son tantas cosas de la vida Bueno Pues sabes A mí me pones La piel de gallina Tú Rudy Qué bonito Muchas gracias Por haber venido Y a todos ustedes Gracias por haber estado Una semana más En nuestro programa Y les esperamos El próximo día En Con la piel de gallina ¡Suscríbete al canal!